Hola, soy el doctor Sergio Rosales Ortiz y quiero comentarte que estoy participando en la elección para el cargo de tesorero de la mesa directiva 2025-2026. Para quienes no me conocen, mi formación como ginecobstetra fue en el hospital de ginecobstetricia número 4, Lisca Estelazo Ayalo. Ahí, después de terminar la residencia, tuve la oportunidad de hacer una alta especialidad en endoscopía ginecológica y también tuve la oportunidad de tener una de mis pasiones, un doctorado en alta dirección en establecimientos de salud que se complementó con una maestría en investigación clínica, lo cual me ha permitido desarrollarme de una manera plena dentro de esta institución. Mi actividad laboral fue durante 28 años y medio en gineco 4, donde tuve la suerte de estar dentro de la plantilla de médico de base y también participando en la gestión directiva en la división de educación. También he sido profesor de pregado y posgrado, actividad que sigo realizando, ya que afortunadamente me pude jubilar de gineco 4 y actualmente ya no trabajo ahí, pero sigo siendo un orgulloso egresado de esa institución. Mi parte en el colegio, soy socio titular desde 2005, he participado de forma indirecta con varias mesas a lo largo de este tiempo y actualmente participo de forma directa en la mesa directiva 2023-2024 en la vocalía de educación e investigación. Una actividad que me ha permitido conocer colegiados de todas las instituciones, integrar trabajos multi hospitales, interdisciplinarios, que me ha permitido darme cuenta de la gran calidad de médicos que tenemos en nuestra región. Y creo que ese fue parte del éxito que tuve en el 28 Congreso Regional, La Salud de la Mujer, nuestra pasión, ya que gracias a este trabajo con todos los colegiados pudimos desarrollar un evento que considero fue exitoso. Estar cerca de la mesa directiva me ha permitido ver todas las actividades que hacemos en Comego, todo lo que tenemos que dedicarle y sé que para estar en una mesa directiva se necesita disposición, tiempo, ganas de trabajar y es por eso que quiero pedirte a ti tu voto para que con tu apoyo pueda participar en la tesorería de la mesa directiva 2025-2026. Sé que trabajaré con gusto para ti, le echaremos todas las ganas. Vota por mí. Te espero el 18 de septiembre en las votaciones del colegio.